En el escudo de tu historia, tu deportivo... ...Ballesteros ya ha recuperado en su siguiente operación, movía Sergio García, recupera bien la pelota, Sergio Iglesias... ...que con la pierna azulda puede crear peligro, ya la pone... ...Omar Monter de cabeza, obvio, el extenso, tiene que vencerse a como sea para salir de esas posiciones... ...el medio largo buscando el espacio, ya busca el castillo... ...ha llegado a Oscar García, la mano del pecho se la acomoda bien, se tira al suelo... ...el pecho del izquierdo, el pecho va a entrar de la... ...el centro del Álvaro de Chimbo Ballesteros... ...De Félix va a tener un balón en el ultimo área, puede estar ahí... ...Y un salamanca, le pega a Chimbo Ballesteros, el balón que le vuelva a caer a Félix... ...el centro, despeja a la ataca de El Corrión... ...el centro lo encuentra, continúa pequeño, continúa joven... ...el centro desde la banda... ...lo está poniendo la pelota... ...el chile, se albar... ...el chile, se albar... ...el palombo a la cergación, el palombo, el palombo... ...el palombo, el palombo, el palombo, el palombo... ¡Vamos! 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 Let's go! Let's go! Let's go!! ¡Gracias! 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 y lleva Chimo Foner como voy a ganar el día largo buscando el liderado Marmonter desde la retaguarda la pone ahí el valenciano salta bien con la finalista y ese es el balón del mar Félix Pappé sacando el balón y lleva Chimo Foner y lleva Chimo Foner rebuscando con pierna derecha un gol un gol salamanca ven que la señor en el balón definió a menudo Salamanca se le escapó el balón a Quique mira que estaba colgando un gol hubo una mala fortuna ya que de esquina no fue nada bueno se le escapó y el balón a Quique que decidió atentos el balón a Quique llegan al castellón minuto 36 de partido Marca 1 Sanamérica muchas señores saluda a la derecha el balón y el balón en la derecha al centro y la derecha La balona, Adrián Loic, puede colgar el centro, pierna derecha, despeja bien la faga del Borreol, le da ya un malmela, el ángel a Víctor Pino, Martín por la mano derecha, abajo puede buscar la faga individual y no, el salido se pasa desde que era Víctor Pino, trataba de enganchar con Borja Plaza. ¡Vamos a la banca! ¡Vamos! Por favor. ¡Vamos! 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 ¿A un brazo? Ya ahora tenemos dos minutos o menos lo que puede suceder... ¿No está vídeo que está más? Más allá de la linha. Más así, de la linha. ¡Ajura! ¡Vamos! 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 Allá va Raúl Camallero siguiendo que ahora dentro del área. ¡Bajó malo con el pecho! ¡Chivo Magistros! ¡Arrebató la cartera a Julio Cozano! ¡Arrebato la derecha! Segue ocupando la posición de extremos. ¡Busca Chivo Magistros! ¡Tenido en el arcajón! Con Silvachimo puede sacar el tento, bola para Julián Bencubéz. Abriendo maneras piernas para que no va a buscar a Castilla. Un pasado no puede llegar a Milo Paulo en la definición. La esquina del correón, se crea desde la esquina, el baby, que a Aronto Raya la coloca en el 3 de la costa. La esquina del correón, se crea desde la esquina, el baby, que a Aronto Raya la coloca en el 4 de la costa. La esquina del correón, se crea desde la esquina, el baby, que a Aronto Raya la coloca en el 4 de la costa. Miren que el balón, el baby, que a Aronto Raya la coloca en el 4 de la costa. Se ve, Félix Pape, un piojo de interior del área, el fútbol conoce que puede quedar a Hugo Salamán y Kares. También Julián Bermúdez juega Sergi Iglesias enviando el largo, buscando a él. Félix Pape puede llegar al centro, pierna zurda. El fútbol, el jugador a 3 de la cera. Allá va Sergio Iglesias colocando el balón en el interior del área. A ver, no puede estar borrido. Se puede llevar mucho peligro la cuelga, Raúl Caballero. Eso es lo que nos tocó. ¡Eh! ¡Hombre! Dentro de Saracosta creo que puede llevar peligro. ¡Venga la zurda! ¡Venga la zurda! ¡No puede llegar el cerdo! ¡No cerdo! ¡Vamos a la margen! ¡Está quedado golpea bien la zurda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Allá va! ¡Venga la zurda! ¡Venga la zurda! ¡Venga la zurda! ¡Vamos! Buscando algún rematador. Un caballero. ¡Vamos! 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 a la ¡Final del partido del Palmar!